Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero hoy le pido a Dios que me cuide A dnes večer dnes sme chýbať a Nikika a Jaroslav Veľký poplesk pre túto dvojicu A samozrejme na veľkú lepej svátbe Nesme chýbať a kdež Aninella a Marko A silný poplesk patrí Míška a Peťový V neposlednom rade si dovolím pozvať medzi nás aj Verona a Antonia My samozrejme všetci kdejskáve No a ja si dovolím pozvať medzi nás aj Roberta a Kiri Niku A posledná dvojica ktorá tu nesme chýbať aj Sofia a Dávid Vieriký poplesk No a práve tieto chvíli som ešte dostal informáciu, že prichádza Dominika a Filip Veľký poplesk pre všetky družičky a družbov Dámy a páni, milá rodina a samozrejme vážení svatomí hostia Cinkame, cinkame To by ich krásný godný deň Svatomí deň Ďakujem peká Ďakujem peká Kana a meha Kana a meha Pari a dám Díkav tu ale Tema tete naše Ďakujem peká Ďakujem peká Ďakujem peká Kana a meha Kana a meha Kana a mňa Ďakujem peká Tema tete naše Mína nejdi šukra Mína nejdi tu canes Sane tu mekáma Mína nejdi mi sa Mína nejdi šukra Mína nejdi tu canes Sane tu mekáma ''Kana a meha Mína nejdi tu canes Mína nejdi tro mekáma Mína nejdi ni ¡Gracias! 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 ¡Barrada! ¡Marcóme a Jesús! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡MUVEDE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!